Pero clase media se siente el muchacho que gana, que trabaja en la municipalidad y gana 600 mil pesos, 700 mil pesos. Pero también se cree clase media el médico especialista que gana 20 millones. O nosotros, ¿qué somos? Con los ingresos a la dieta. Para algunos somos millonarios. Respecto a los verdaderamente millonarios somos casi indigentes.